¡Susurra! No soy de nadie, yo tengo bueno Ya sé que me critican, me consta que me odian La envidia, los horrores, mi vida les agobia Porque es la, yo no tengo la culpa Y mi distancia les insulta Mi destino es el mejor Y el pico de Dios te importa a mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy de nadie, yo soy de nadie Nunca en nadie, yo soy de nadie ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy de nadie, yo soy de nadie 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 Gracias.